Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La puerta, de Luis Miguel. Empecemos. La canción habla de una relación amorosa que terminó. La persona que cantaba describe cómo la otra persona se fue, cerrando la puerta detrás de ella y nunca regresó. Esto dejó al narrador con una sensación de ilusión abandonada en su corazón. A pesar de que intentó convencer a la otra persona de quedarse, no pudieron soportar las dificultades que enfrentaron juntos, así como los momentos felices y dolorosos que compartieron. La adversidad les trajo tanto momentos de felicidad como de sufrimiento, y al final, la otra persona se fue definitivamente, dejando al narrador con la ilusión perdida en su corazón. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.